¡Bienvenidos a esta sección informativa Regio News o Regio Hunting Collectors News! En esta sección hemos decidido de manera mensual informarles cuáles han sido las preventas anunciadas durante el mes, así como las nuevas figuras o prototipos de lo que se va a anunciar cada una de las compañías que al menos en lo personal seguimos coleccionando, ya sea la de Hasbro, Neca, Figuarts, Figma, en fin. Tanto Charlie Zeppeli como yo hemos hecho una investigación exhaustiva. Dando inicio con la sección de noticias tenemos a Storm Collectibles, una de las marcas o líneas que en lo particular a mí me llenó bastante mis expectativas. Tiene una cantidad asombrosa de accesorios y sobre todo un esculpido espectacular, muy excepcional debería decirse. Ahora, hablando en sí de la línea de Storm Collectibles, el 31 de diciembre anunció que iba a renovar, o más bien, iba a traernos personajes, personajes del videojuego Guilty Gear Sterling, por lo que estaremos a la expectativa de lo que puedan promocionar. La primera persona que mencionaron en nuestras redes sociales fue a Giovanna, posteriormente horas más tarde también mencionaron a Angie Meaton. Lo único que nos queda es esperar para ver qué noticias nos traen sobre Guilty Gear, porque realmente, si hacen un excelente trabajo con los videojuegos de pelea con Guilty Gear, tienen bastantes posibilidades para sacar un excelente producto. Ahora en la sección de Sage Figuarts, tenemos una noticia sobre un personaje clásico y muy bien conocido. Estamos hablando de Pac-Man. Pac-Man viene a mostrar aquí en la línea de Sage Figuarts que a lo mejor de ser un simple personaje, tiene una complejidad y una cantidad muy buena de accesorios. Lo increíble aquí, es el diseño que está tomando el personaje, ya que está basado en el diseño de Super Smash Bros, por lo que es el Pac-Man más actualizado, podría decirse. Y si acaso lo que a mí me sorprende y lo que me termina de volar la cabeza es el precio. 20 dólares, 20 dólares, aproximadamente una cantidad de 500 o a 550 pesos por una Figuarts, con esa cantidad de articulación y accesorios. ¡Wow! ¡Qué oferta! Por no decir otras palabras obscenas que ya conocen de los memes. Pero bueno, entonces esta figura está programada para salir en junio, por lo que si están interesados en adquirirla, vayan buscándola. Además, continuando con la línea de Figuarts, acaban de anunciar hace un par de semanas, podría decirse que en la tercera semana o en la segunda semana del mes de enero, anunciaron las figuras de King Kong y Godzilla, por lo que tenemos aquí las imágenes promocionales. En comparación entre las dos bestias, podría decirse que el que tiene más articulación y el que se ve más completo, vendría siendo King Kong. Eso no quiere decir que sea del team King Kong. Vaya, me gusta Godzilla, pero estoy viendo que a lo mejor el que tiene más para ofrecer en esta línea es King Kong. Aún no hay fecha de lanzamiento, permítanme investigarlo en unos momentitos. Y habiendo hecho la investigación, están programadas para salir el mes de junio del 2021 por un precio de 68 dólares, a algún precio más o menos de 1.500 o 1.300 pesos. Por lo que, si quieren buscarlas, que no sea mayor a ese precio. Y en su, o en mi sección favorita conocida como The Babithoid, deja mi cátedra en paz, Todd McFarlane se tomó demasiado en serio en seguir sacando figuras semana tras semana, ya que en todo el mes de enero anunció figura tras figura tras figura. Cada semana nos trajo novedades, como lo fue The Witcher. ¡Tos a coin to you, Witcher! Estaba esperando mucho una figura de Gerald de Rivia. Y ya están disponibles ahorita, al menos en el lado de Estados Unidos. Aquí en México no han llegado, pero están en un precio de 25 dólares. No solamente viene Gerald de Rivia, sino también viene Erdin Brick Glass, el antagonista principal de la serie de The Witcher, o de la tercera entrega del videojuego de The Witcher, White Hunt. Siguiendo con las locuras de McFarlane, también acaba de anunciar una serie de figuras programadas para mes tras mes. Tiene una figura programada para el mes de abril, agosto, mayo y octubre. Así que tenemos figuras de Todd McFarlane para el rato, pero ¿por qué lanzarlas de esta manera? Bueno, es una estrategia nueva que comienza a implementar Todd McFarlane para distribuir sus figuras. ¿Pero cuáles son estas figuras? Bueno, están promocionando las figuras de Batman del futuro, Batty Chica del futuro, Shrek y Black. Estas figuras en conjunto construyen al Joker Bot, que realmente luce impresionante. Yo iría por ese Batman del futuro, pero hay una mala noticia respecto a esto. Y es que estas cuatro figuras son exclusivas de una tienda americana, por lo que va a estar difícil adquirir las piezas. Así que, si ya de por sí en Estados Unidos es complicado conseguir las piezas de DC Multiverse, bueno, pues aquí en México es complicado. Sí llegan, sí llegan aquí en México. De hecho, el caso fue con Thomas Wayne, el Flashpoint, Batman de Flashpoint, que sí llegó aquí y todavía un precio muy bajo. Además, también llegó la figura de Thomas Wayne de Flashpoint, llegó para la tienda de Liverpool, por lo que hay que tener esperanzas de que sí tengamos las figuras en nuestras tierras. Cabe mencionar que, en lo particular, ese Batman del futuro de la edición exclusiva de Target, o de la exclusiva de la tienda americana, se ve chulísimo. Pero no hay que olvidar mencionar que, en noviembre o a principios de diciembre del año pasado, mencionaron una versión regular del Batman del futuro que no va a tener ese casco, sino va a tener la cara con la boca y unos accesorios en los pies del Batman del futuro que hacen el efecto de propulsión. Por lo que tienes dos opciones para escoger un Batman del futuro. McFarlane Toys no solamente maneja las licencias de lo que son The Witcher y DC Multiverse, también manejan la licencia de Mortal Kombat. Y, como siempre, McFarlane apuesta por lo seguro. Y van a traernos un repintado o un Scorpion con diferente color. Un color que, si bien el original, que es el amarillo, bueno, aquí traen como que los colores invertidos. Además, también contaremos con la figura de Caval, Noob Saibot, Shao Kahn y Liu Kang, que también son figuras que vienen y están próximas a estrenarse en estos meses, ya que no han confirmado una noticia de salida o una fecha de preventa. Por lo que habrá que estar al pendiente de cuándo liberarán estas figuras en preventa. Es probable que lleguen aquí a México a un precio de $700 pesos. Pero si van a tiendas americanas, las van a encontrar en un precio de entre $20 a $25 dólares. Y, para cerrar con las noticias de la sección de The Bad of McFarlane, Deja mi caté de en paz, tenemos la que es la etiqueta de oro o Gold Level. Esta etiqueta de oro es única y manejada exclusivamente por Walmart. Por lo que es difícil encontrar estas figuras fuera a un precio justo. Así que prepárense para recibir las figuras como lo son Spawn dorado, con capa dorada, Death Flash, que es con un color totalmente dorado, la figura de Warhammer con toques de dorado, además de también tener la figura de el mandarín Spawn, que es una figura que estoy esperando, pero en su versión regular. Vuelvo a mencionar, estas versiones son exclusivas de Walmart, porque la única manera para conseguir las figuras será por Walmart. Por experiencia, o al menos no las he visto rondar mucho en las páginas de Walmart México, por lo que habrá que conseguirlos si quieren alcanzar estas figuras, será posible solamente en Walmart Estados Unidos. También mencionaron de esta elección exclusiva de la etiqueta dorada, a un Batman y a Gerald de Rivia de The Witcher, por lo que si estás interesado habrá que buscar algún contacto o algún proveedor de estas figuras de la edición exclusiva. Yo voy por el mandarín, pero estoy buscando al mandarín regular que viene con un color rojo que queda todavía mucho mejor que el color azul. Esto es cuestión de gustos personales, por lo que ya depende de cada quien la elección de su figura predilecta. Macfarlane, me vas a dejar pobre. Continuando y cambiando de sección a Mafex, tenemos dos super anuncios. Entre ellos tenemos a Homelander de la serie The Boys, que realmente luce espectacular. El detalle, el intercambio de caras, wow. No tiene muchos accesorios, eso sí. Ese es el único puntito negativo que tiene esta figura de Homelander. Pero está programada para salir en noviembre de este presente año, 2021, con un precio de 105 dólares. Pero no solamente anunció eso Mafex, también anunció la figura de Doctor Strange de Infinity War. Y aquí, aquí sí se pasaron de la mano en lo que corresponde a accesorios, ya que no solamente luce en detalle espectacular. Digo, los rostros casi se parecen al actor, por no decir que está igualito. Y tiene efectos a lo wow, a lo wow, a lo wow. Tiene de todo. El efecto de la espada, también el intercambio de manos, el látigo, tiene las olas. Tiene muchos efectos que realmente hace que valga la pena adquirir la pieza. La capa de tela, eso ayuda mucho. Lo que no sé si es la capa sea posible. Ojalá, Mafex sí lo hace. Yo espero que sí lo haga. Y también tiene lo que es el ojo de Agamotto. Entonces, oh, y no olvidemos mencionar las manos que utiliza contra Thanos en una escena de la pelea. Ese intercambio de manos, uff, se ve espectacular. Aquí la diferencia entre Homelander es que sí le metieron accesorios, pasta para llevar y de sobra. Pero también aumenta el precio. De 105 dólares que cuesta Homelander de The Boys, la figura del Doctor Strange cuesta 150 dólares, lo que lo da a un precio de entre 3,000 a 3,500 pesos. Por lo que sí está de pensarse en adquirir la figura. Ahora, anunciaron una figura de Figuarts hace unos meses y sinceramente me convence un poco más la de Mafex. Digo, el efecto de las manos no lo tiene la Figuarts, por lo que no estaría mal cambiar esta opción. Digo, tendrías, si la pides o la preordenas desde ahorita, puedes ir ahorrando para adquirir esta belleza de Doctor Strange. Entrando en la sección de Hasbro y de las tantas licencias que maneja, tenemos ahora aquí las Marvel Legends. Y bueno, yo creo que no ha sido novedad esto del aumento de precio de las Marvel Legends, ya que aumentaron ligeramente el precio. Cuando yo comencé a coleccionar las Marvel Legends, yo comencé con el precio de 450. Posteriormente, en estos últimos años, aumentó a 500 pesos, 499 pesos, 500 pesos. Y ahora, ya oficialmente, las figuras van a salir a un precio de 550. Estamos hablando de las Marvel Legends regulares. Y el primer personaje que debuta con este precio es nada más y nada menos que She-Hulk, de la versión cómic. Es un repintado de la figura que tuvimos en la web anterior de los Cuatro Fantásticos, en donde teníamos una She-Hulk de color gris. Pero ahora, con esta nueva versión, debuta con un nuevo color y un nuevo precio de 25 dólares. Lo que vendría dándonos aquí en México unos 550 pesos. Realmente no es una figura que sea, al menos, de mi atención. Pero si te interesa conseguirla, aparecerá a mediados de este año, o por mal a ser más precisos, el julio del 2021. Y continuando con la línea de Marvel Legends, tenemos también la presentación de la nueva web de Three Sentinels Buff. Bueno, la buff de Three Sentinels, que está compuesta por los siguientes personajes. Tenemos a los personajes como el Profesor X, que no viene con las sillas, sino viene ya, ahora sí, en dos pies. Mal chiste, horrible. De mal gusto, por cierto. Y he escuchado mucha gente que... Este cuerpo que piensan usar del Doctor o del Profesor X, sirve para... Se ve que está muy bien articulado y puede servir para algunos cuantos customs. Pero bueno, son unas ideas. También tenemos a Omega Sentinel, que se ve muy, muy bien. Me gusta el intercambio de cabezas. Me gusta bastante esa cabeza con cabello que se ve muy genial. Le queda muy, muy bien. Tenemos a Jean Grey en su traje clásico. Así como también tenemos a Moira McTargett. Mc... McTag... McTagger. Bueno, ella. Una científica que se ve... Se ve bien, se ve bien. Magneto con su traje blanco. Uno de mis outfits favoritos para el personaje, pero hay que admitir que las capas de Marvel Legends no le quedan del todo bien. Y tenemos a Cíclope con su traje de color azul. Y por último, y no por menos importante, tenemos a Wolverine coquetón con una sonrisa medio extraña. Pero pues bueno, es Wolverine. Esta wave está programada para salir en abril del 2021. Pero ojo, estas fechas son en Estados Unidos. Es probable que aquí en México tarden un poquito en llegar. Por lo que si quieren darle cacería, deberán estar preparados para desembolsar esos 25 dólares. Porque es el precio que ahora tienen. 550. Qué feo. Qué feos modos, Hasbro. Qué feos modos. Ahora que fue el último viernes del mes de enero, tenemos lo que es el Fan Friday o The Force Friday, donde trae noticias relacionadas con la figura que maneja Hasbro de Star Wars. Y tenemos lo que es mi línea favorita, la 6 pulgadas de Black Series. Y conmemorando los 50 años de Lucas Finn, tenemos varios reempaquetados de figuras de la amenaza fantasma. Lo bonito de esto es que son esas figuras que puedes mantener en su paquete cerrado porque la caja brilla. Y por eso se es un poquito más exclusivo. Tenemos las figuras de Mace Windu, que por supuesto apareció en el episodio 1, pero sin su sable por su apoyo. Tenemos a la figura que yo creo que va a ser la más buscada, Qui-Gon Jinn. También tenemos a los robots o los battle droids. Y por supuesto al Sith más poderoso de toda la saga, Jar Jar Binks. Tenemos estas figuras que van a salir, tienen programadas para el día de hoy, salen el día de hoy, viernes 29 de enero. Ya están en preventa y son lamentablemente exclusivas de Best Boy. Así que creo que sí van a ser figuras difíciles de conseguir. Y si las conseguimos, esperemos que sea un precio barato y no un precio de un revendehambre. Y continuando con exclusivas, también celebrando y conmemorando los 50 años, tenemos unas figuras que, según como explicaron en la transmisión en vivo que hicieron, tenemos las figuras en su cartón de las películas originales o de lo que querían manejar en Kenner. Tenemos a Obi-Wan con un repintado totalmente diferente, solamente es el traje completamente café. Tenemos también a Grido, que realmente es como originalmente lanzaron la figura. Y también tenemos a lo que son un Yawa, que solamente cambia el color de la capa interior plástica. Estas figuras ya están listas en Amazon, por lo que son exclusivas de esa y pues se quedan en un precio de 20 dólares. Entre más revelaciones que, bueno, ya no son exclusivas, ya van a ser una compra general y que probablemente lleguen aquí a México. Estamos hablando todavía de la línea de 6 pulgadas. Hablaron de los soldados de la nueva serie de Star Wars Bad Batch. Esta wave compone a la Sith, aprendiz del Conde Dooku, Zack Ventress, al igual que la figura de Bo-Katán de El Mandalorian. Y tenemos a dos miembros del escuadrón Bad Batch. Pero no solamente eso, Hasbro hizo la idea milenaria, una idea en la que se superó a sí mismo, en donde reutilizó una figura del Clown Trooper. Fase 2. Pero ahora en vez de ser blanca, ahora es completamente oscura. Hasbro, eres malévolo. Llegando a la escala de las 3.75 de las 3.75 pulgadas o 10 centímetros, tenemos las Vintage Collection de Clone Wars. Las dos más preciadas por los fans, que es Ahsoka Tano y Darth Maul. Ambos lucen de maravilla. Anunciaron otras cuantas Vintage, pero realmente, bueno, en lo personal yo no le tomo tanta importancia a la Vintage Collection. Hay personas que sí, yo prefiero las 6 pulgadas, hay personas que prefieren las 3.75. Y hay algo que debo de reconocer de las vintas. Las cajas se ven hermosas. Salen, ya están listas en preventa, tienen un precio de 15 dólares. Y Hasbro nos sorprende con una noticia de último momento. Sábado lanza el anuncio de que Fortnite ha adquirido al personaje de Snake Eyes de G.I. Joe, uno de mis personajes favoritos y personal de G.I. Joe. Pero la colaboración que hace Fortnite con G.I. Joe y Hasbro, hacen que permitan crear de manera exclusiva la figura de Snake Eyes, que será basado en la imagen como se presentará en el videojuego. Incluye accesorios múltiples. Y no solamente eso, aquí el precio es de 40 dólares, unos 800 pesos. Hubo una figura de Snake Eyes que también fue exclusiva y que salió en este precio. Pero aquí lo curioso es que sale hasta el 15 de enero del 2022. Por lo que sí tienes mucho tiempo para apartarla. Ahora en la sección de Jazzwares. Pues bueno, yo en lo personal no he jugado Fortnite. No lo he jugado. Hay personajes que tienen unos diseños muy particulares, muy chidos. Pero no me han llenado el ojo en lo personal a mí. Hasta que llegó Mea Oculus. Diablos Fortnite se ha estado poniendo chido. No lo he jugado. Vuelvo a repetirlo. Pero han metido personajes tan icónicos como lo fue Deadpool. Todos los personajes de Marvel. De hecho, la temporada de Marvel se veía muy buena. Y empezaron a meter personajes favoritos míos. Metieron al Mandaloriano. Metieron al Depredador. Metieron a Kratos. Metieron al Jefe Maestro. Y creo que me van a meter a otro personaje más. No recuerdo bien. El punto es que nos están destrozando a mis muchachos. Nos están haciendo bailar de manera kawaii. Y eso no está chido. La verdad que no. Pero esta figura... Regresando al tema del coleccionable. Anunciaron estas figuras. Y la que destaca entre ellas es Mea Oculus. Que realmente se ve... Se ve bien. Muy buena. Y lo que compensa mucho esta línea son la cantidad de accesorios. En Estados Unidos anunciaron... No hay fecha de anuncio. No hay fecha de preventa ni nada. Simplemente lo que hace Jazz Wars es lanzarlos. Y quien alcanzó, alcanzó. Y quien no, pues no. Entonces Mea Oculus ha sido una pieza muy solicitada. Y tengan por seguro que llega aquí a México. Realmente yo voy a darle cacería a esa pieza de Fortnite. Pero el precio oscila en unos 30 dólares. No dudo que aquí en nuestro país vayan a aumentar el precio. Así que la cacería está fijado en Mea Oculus. Ahora en la sección de Diamond Select. A mediados del año pasado del 2020. En una feria. Anunciaron que iban a manejar la licencia del Señor de los Anillos. Y las primeras figuras en lanzar serían Legolas y Jim Lee. Y hasta ahora, pleno 2021. Se lanzan imágenes de las figuras. Y del paquete que manejarán. Realmente Legolas, de mis personajes favoritos. Por no decir que el consentido. Luce muy bien. Pero Jim Lee, Dios mío. Jim Lee de esa cara. Se ve mal. Muy muy mal. Pero bueno, es para tener la comunidad del anillo. Son 13 figuras las que van a salir. Y qué pasaría si juntas esas 13 figuras. Cada una de esas figuras viene con una pieza de Sauron. Por lo que, al juntar las 13. Armas a Sauron. Al gran y poderoso Sauron. Van a tardar mucho para que se forme esa figura. Y otro anuncio muy rápido es de NECA. Que anunció la figura de Marty McFly en la edición de Batalla de las Bandas. Se le ve con accesorios nuevos. Y pues bueno, para los fanáticos de Volver al Futuro. Yo creo que es una excelente oportunidad de adquirir esta pieza. Desafortunadamente, no han mencionado una fecha de salida o fecha de preventa. Pero habrá que estar al pendiente de ver cuándo saldrán estas figuras. Ahora en la sección de Flame Toys. Anunciaron que han conseguido más licencias para poder producir figuras. Flame Toys se dedica a formar figuras en Model Kit. Anunciaron figuras como lo fue Batman, G.I. Joe, los Power Rangers e inclusive Transformers. Realmente son unos Model Kits con un detalle demasiado bueno. El precio que oscilan estas figuras están en $55 a $60. Sin embargo, no han anunciado precio para estas figuras. Y tampoco han anunciado alguna fecha de salida. Por lo que hay que estar al pendiente de lo que vayan a mencionar. Y los coleccionistas de los japoneses empezamos el año fantástico. Porque Figma nos trae una de sus mejores piezas que nos han traído en mucho mucho tiempo. Estamos hablando de Okita Soji. Pero esta vez en su versión Alter. Este espadachín rebelde tendrá un nivel de detalle bastante exquisito. Además de unos muy buenos accesorios. Así como cuatro pares de manos intercambiables. Además de los ya incluidos, por supuesto. Uno aparentemente tendrá tomando un helado. O eso aparenta. Aquí no les voy a mentir porque pues no soy tan fan del juego. Tres rostros intercambiables. Y por supuesto no podía faltar. Su larga y representativa katana. Aunque claro, tendremos dos de estas. Lo cual es fantástico. Pero a su vez es un poco decepcionante. Considerando que vienen dos katanas. Una de la que no podrá salirse de la funda. Y otra que tendrá... Será la katana en sí. Lamentablemente eso puede ser muy muy triste. Porque pues no podremos sacar... No podremos tomar alguna fotografía donde la esté sacando exactamente de la funda. Pero bueno, ¿qué más se puede pedir? Eso sí. Algo que yo creo que va a destacar bastantito para las fotografías. Es que todo apunta que algunos mechones de cabello serán articulados. Como hemos visto anteriormente en algunas. Así como en otras figuars. Y eso es fantástico en verdad. Un detalle a mencionar también es... Que la verdad personalmente no confío mucho en el articulado de esta. Creo que podría verse bastante limitado por... Por los detalles más que nada de su atuendo. Además de que hay que cuidar mucho mucho de esa base. Porque ya se me ha destrozado alguna. Considero yo que Figma las hace un poco débiles. Y sobre todo pues... Por lo pequeñas que son sus sandalias. Y lo pesado que seguro que será la katana. Considero que no va a poderse mantener en pie por sí misma. Y esta ya tiene mucho tiempo. Pero como un amigable recordatorio. Les traemos también de Figma a Queen. Les recordamos que esta vez hay un relanzamiento. Pues... Persona 5 es un juego que está maravillando al mundo últimamente. Ya lo habrán notado. Sobre todo porque... El personaje principal que es Joker está en Smash. Ella cuenta con... Por ejemplo... Sus manoplas de acero. Tiene su revólver. Además de sus caras intercambiables. Una con y otra sin máscara. Y pues también la característica carta que le mandan los ladrones fantasma... A sus víctimas futuras. Si te falta esta en tu colección de Persona 5. Pues que mejor que conseguirla. Más ahorita que en verdad está a un muy buen precio. Está por ahí de los 5.700 yenes. Que son aproximadamente 55 dólares. Unos 1.200 pesos más o menos. Pero considerando que Figma usualmente está en los 7.300 yenes. Pues es una muy buena oportunidad para que la consigas. Y pues claro. Está disponible a partir de Junio de este año. Aunque deben apresurarse. Porque en la mayoría de las páginas... Ya terminó la pre-orden. O sea... Se estuvo acabando sobre todo ahora que bajó de precio. Y siguiendo con Figma. Esta vez tenemos a nuestro slime favorito. Rimuru Tempest de Tensei Shitara. Este viene con varias cosas buenas en realidad. Tiene 7 manos en total. Tiene 2 pares de caras. 2 con máscara en realidad. Una como que con la parte de las orejas descubiertas. Quiero pensar que para que se note como padre lo que es el cabello. Pueden ver en alguna de estas imágenes que se le puede incluir de alguna manera. Desconozco cuál. En el cabello. Porque a veces suele ponerse la... Acá cerca de la nuca. Viene al igual que Okita. No sé si Figma quiera seguir implementando esto. Espero que no. Aunque por ahí... No lo noto ni en las fotos. Pero... En algunas no se nota muy bien que esté la espada metida en el mango. Quizá vayan a aplicar esto como hacen con Genji. Que solamente es por apariencia. Quizá podamos quitar el puro mango para que quede la pura funda al descubierto. Viene por separado lo que es la katana. Al igual que es con Okita. Y viene incluido también su forma slime. Que es excelente. Es algo que quisiera tener. Y viene también con un par de alas. Que como recordarán. Un pequeño spoiler de la serie entre comillas. Él puede tomar las habilidades de otras... De otras criaturas que absorbe. Entonces esta es una de esas características. Este saldrá en agosto de este mismo año. Y tendrá un precio un poquito más descabellado que el de Okita. Lamentablemente. Saldrá en 9800 yenes. Que son aproximadamente 95 dólares. Creo recordar que por ahí vi una versión más accesible. Traía unos pocos accesorios menos. Quizá las alas. Un par de rostros menos. No les miento. Pero era muy muy poca la diferencia. Casi casi Figma nos da a entender. Cómprate esta. Aunque esté un poquito más cara. Pero pues. Ya vale más la pena. O sea. Ya los conocen. Y esta no va por aquí. Pero pues. Vamos a meterla una vez. Considerando que sea el mismo personaje. También estrenó justamente este mes. Este ya no es preorden. Pero pues. Deben. Pueden considerar tenerla ahorita que todavía hay. Se han vuelto muy populares las Figuarts Mini. Que son como la. Podría decirse entre comillas. La contraparte de Nendoro. Pero de esta otra compañía. Entonces. Tenemos también. Pues a Rimuru Tempest. Puede verse. Que aparentemente es vagamente articulado. Sobre todo de los brazos. Y un poco de las piernas. Como pues. Para darle una. Una o dos pases. ¿Verdad? Y. Pero bueno. Otro detalle bonito. Como es en la figma. Pues viene también su forma slime. Así transparente. Muy. Muy padre. Y tenemos aquí fotos. Incluso promocionales. De. Donde lo ponen en un escritorio. Así para tenerlo justo al lado. Se ve bastante bonito. La verdad. Seguimos con la línea. SH Figuarts. Esta vez empezamos con. Back Arrow. Tengo entendido que es uno de los animes favoritos. De esta temporada. Con temática de mecas. Se ve. Bastante agradable. Tenemos aquí la figura del. Del protagonista. Del mismo nombre. Es. Desconozco las partes que voy a tener. Veo por aquí que trae una especie de brazalete. No he tenido la molestia de. De poder ver la serie. Pero veo que trae un pequeño accesorio con un brazalete. Ehm. Se ve detallada la figura. Se ve bien. Incluso va a tener un paquete. En crossover con Robot Spirits. Que es otra línea también. Y va a traer a Brightgate Mugah. Que viene siendo su. Su meca. Aparentemente va a traer efectos de golpe. Su. Su meca. Y se ve bastante fantástico en realidad. Y este muchacho lo podremos conseguir. Ya sea por separado. O junto con su paquete de Robot Spirits. Ehm. Inicialmente en 43 dólares aproximadamente. Y ya en paquete con. Con el robot más o menos. A unos 85. Este saldrá disponible. Cualquiera de los dos. En junio del 21. Así que esperenlo muchachos. Y como dije anteriormente. Parece que tenemos una serie bastante aclamada. Porque tenemos una segunda Figuars confirmada. Esta vez se trata de. Echaline. Quiero creer que es la compañera de Back Arrow. Todo apunta a que tiene un sombrero intercambiable. Dudo que sea. Bueno removible más bien. Dudo que sea una cabeza intercambiable con el sombrero. Cuenta con el mismo brazalete que Back Arrow. Quiero pensar que con él invocan al Mecha. Trae también una especie de arma. Un revólver. Y se podrá quitar y poner en la funda. Y esta contará también con el paquete de Robot Spirits. Aunque un poquito más elevado el precio. Por ahí de los 102 dólares. Subright Gate Gigant. Claro. Y esta saldrá a la venta. Justo un mes después de él. Así que vayan ahorrando. Que nos dan un mesito de diferencia. Para poder tenerlos. Y reafirmando lo que dije anteriormente. La fama que Figuarts Mini está tomando. Es bastante grande. Porque tenemos a Adley y Ariel. También de la misma serie Back Arrow. Y además a sus dos compañeros. Anteriormente mencionados. Estos contarán con unos pequeños accesorios. En este caso ella tiene un pequeño látigo. Y como ya vimos a Shaleen en su Figuarts. Ella cuenta con su revólver. Y además Back Arrow cuenta con solamente su brazaleta. Pero por 2200 yenes. Que son aproximadamente unos 20 dólares. Traducido mexicano. Serían unos 400 pesos. Por ese precio sería fantástico de obtenerlas. La verdad. Estarán disponibles aproximadamente en mayo del 21. Pasándonos ya a los Modern Geeks. Esta vez empezamos con Figuarts Standard. Les traemos a Lena de 86. Esta chica. Su anime aún no ha salido. Pero tengo entendido que su novela es tan pero tan famosa. Que ya incluso tiene confirmada Figuarts. Estéticamente se ve bastante agradable la vista. La verdad. La mayoría de las periódenas por ahí y allá se terminaron. Se ve bastante bien. A todo aparenta que va a tener el cabello de delante intercambiable para poder ponerle el sombrero militar que va a traer. Parece que va a traer una libreta de apuntes. Y dudo que tenga muchas caras intercambiables. Tal vez unas dos. Como fue en el caso de Ayame que vimos anteriormente en uno de nuestros reviews. Y pues muy seguramente tenga lo mismo. Los ojos como sticker y unas water decals para poder ponerle. Esta va a salir aproximadamente en 2700 yenes. Que son unos 25 dólares. Y la tendremos disponible en abril de este mismo año. Y mi favorita personal de todo este video que la verdad tengo mucho mucho tiempo esperando. Ya tenía tiempo que la habían anunciado pero la preorden acaba de salir este mes. Que en muchos lugares ya se terminó. Así que les sugiero que empiecen a buscar. Es de Kamer Rider Ryuki. O sea la verdad esta es una oportunidad estupenda para que puedas conseguirlo. Porque la Figuers es súper súper cara. Está como en 10.000 yenes. Que híjole es bastante. Esos son unos 2.000 pesos que bien te puedes ahorrar. Va a venir con cosas muy geniales. El nivel de detalle es excelente. Y pueden ver aquí por ejemplo. Tenemos sus cartas respectivas de todos sus vents. Sword vent, strike vent, guard vent, final vent y add vent. Que son las clásicas. Con todo ese armamento de las respectivas cartas. Que eso es algo increíble. O sea Figuers suele... Pues suele ignorarnos por ese lado. Como mucho viene con una o dos cosas. Creo que la Figuers del 50 aniversario estuvo bien. Le faltaron algunas de estas cosas. Pero pudieron esforzarse un poquito más. Sinceramente. Se le podrá poner el cinturón de Decade. Es eso creo que ya lo sabemos. A la mayoría de las Figuers. O si no es que a todas. Creo que se les va a poder poner. Por lo menos las de la Seraheisei. Desconozco si Raywa irá a sacar. Y sobre todo lo más espectacular de todo. Y lo que yo creo que a todos nos gusta más. Va a venir con Dragaders. Un monstruo de contratos. Algo precioso en verdad. O sea ni me imagino cuánto tiempo nos va a tomar armar todo esto. Pero es excelente. En verdad que sí. Este va a salir aproximadamente en 3500 yenes. Que son unos 35 dólares. Y la tendremos disponible en abril del 2021. Siguiendo con los Model Kits. Esta vez traemos a uno que se conoce como Ultraman Suit. Versión 7.5 tipo de asalto. La verdad está estupendísima. No me he puesto a ver esta serie de Ultraman. Normalmente los Ultraman son alienígenas. Pero en este caso me parece que son como estilo Mecha. Un arma creada por los humanos. Para combatir obviamente a los Kaijus. Este nos va a venir con cosas bastante geniales. Como son aparentemente lo que son rayos láser. Algunas metralladoras. Lo que quiero pensar que son unas katanas. Las espadas samurai delgadas. Algunos pares de manos. Unos 6 en total aproximadamente. Parece que va a tener una pintura como cromada. Que ya hemos visto en otro tipo de Fierce Rise de Kamen Rider. Que lo que son Hibiki y Kabuto en su segunda versión. Ya que las originales fueron Master Grade. Aquí podemos ver que parece que va a tener su cintura como que muy muy articulada. No desconozco esto. No recuerdo haberlo visto en alguna anterior. Fierce la verdad cada vez va mejorando un poquito. Y creo que para muy bien. Tuve la oportunidad de armar a Dikey hace poco. Y las piernas estaban muy muy bien hechas. Y algo que me gusta mucho la verdad es que entre las armas vienen una especie de regas. Que hacen como que una referencia a Ultraman Zero. El más conocido y poderoso de todos. Hasta donde sé. Esta tendrá un precio de 3.300 yenes. Que son unos 32 dólares más o menos. Y la tendremos disponible en abril de este año. Y los fans del Team Ruby estarán bastante contentos. Porque para despedirnos traemos la Nendoroid de Blake Belladonna. Del famoso anime americano Ruby. Esta parece que va a venir solamente con... Con lo que viene siendo la funda para su espada. Su espada. Y parece que su espada podrá separarse para transformarse en la pistola para ganchos que tiene. Parece que tendrá algunos rostros intercambiables. Bueno, las Nendoroid suelen venir con muy pocas cosas la verdad. Parece que también se le podrá quitar lo que es las orejas de gato que tiene. Intercambiarse por el moñito. Esta tiene el aspecto de la primera temporada. Y pues también está por ahí en pre-orden aún en algunos sitios lo que viene siendo Weiss's Knee y también Ruby Rose. Que son de su mismo equipo. Solamente nos haría falta Yang Xiaolong para completarlas a todas. Y estará disponible en septiembre del 21. Así que si quieren el equipo completo será mejor que se apresuren. Porque sobre todo Ruby ya voló por todas partes al ser la protagonista. Y con esto concluimos esta sección. Hasta luego. What's My Company anda con todo. Porque no solo Figma nos trae cosas buenas. Nendoroid nos trae al cazademonios favorito de todos. Estoy hablando de Denji de Chainsaw Man. Este contará con dos cambios de cara y uno de cabeza para convertirlo en el poderoso demonio motosierra. Trará un detalle excelente pintado en la sangre de la motosierra. Además un efecto de sangre y no podía faltar por supuesto su fiel compañero Pochita. Este llegará en octubre de 2021 con un precio estimado de 50 dólares. Qué mejor manera de celebrar Halloween. Muy bien. Estas han sido las noticias del mes de enero. Algunas noticias tuvimos que omitirlas. Hubieron muchas revelaciones y muchas curiosidades. Sin embargo, como vieron el video se extendió demasiado. Por lo que los invitamos a la caja de comentarios en que nos escriban cuál ha sido la revelación sorpresa para todos ustedes. Y cuáles son las piezas que van a adquirir. Ahora bien, también los esperamos. También su participación en el grupo de Facebook e Instagram. Ahí los estaremos esperando. Regio Collectors. Hasta la próxima.